Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias más importantes del país. ¿Qué haremos que se mantenga siempre al día? Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en Twitter como Ámbito Jurídico. Hola, soy Silvia Andrea Acuña Hernández y las siguientes son las noticias más importantes del 31 de mayo al 3 de junio del 2022. Es un hecho, la justicia digital será ley y es que se aprobó en último debate el proyecto que establece la vigencia permanente del decreto 806 del 2020. Este articulado define que la presencia física en la sede del juzgado y conocimiento solo será exigible al sujeto de prueba, a quien requirió la práctica presencial y al juez de conocimiento, sin perjuicio de que puedan asistir de manera presencial los abogados, las partes que no deban declarar, terceros e intervinientes especiales. El proyecto que pasó a conciliación contó con el apoyo del gobierno. La justicia penal había sido excluida de la aplicación de la futura ley, pero la plenaria del Senado decidió que también se beneficiaría de la virtualidad. Esta semana, la superintendencia financiera certificó el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 20,40% para el mes de junio, lo cual representa un aumento de 69 puntos básicos en relación con la anterior certificación. Teniendo en cuenta que los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder el 1,5 veces el interés bancario corriente, es decir, el 30,60% efectivo anual. Todo lo contrario de ello, se considerará usura. Otro indicador importante fue reportado por el DANE, que informó que para abril la tasa del desempleo fue del 11,2%, una reducción de 4,3 puntos porcentuales comparada con el mismo mes del año anterior. La población ocupada del país llega a 21,9 millones, frente a los 19,8 millones del mismo mes en 2021. Arauca, Mocoa, Quitó, Puerto Carreño y Tunja son las ciudades con mayor tasa de desempleo. Y atención, porque el Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 del 2002, por imponer una mayor carga o tributo por la inscripción y reanudación de la matrícula mercantil a pequeños comerciantes o establecimientos con menores activos o patrimonio. Para la alta corte, las tarifas cuestionadas desconocieron el principio de equidad vertical, dado que no existe una mayor carga contributiva para las personas con mayor capacidad económica. Lo anterior constituye una carga inequitativa que rompe con la proporcionalidad que este tipo de tributos debe respetar y con el principio de progresividad, el cual hace referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la que dispone. La Corporación Excelencia en la Justicia, la Universidad de la Sabana y Ámbito Jurídico llevarán a cabo el próximo lunes 6 de junio el seminario La Mujer y la Justicia. El evento será transmitido por el canal de YouTube de Legis desde las 8 de la mañana, Hora Colombia y contará con la participación de juristas como Diana Fajardo, Estela Carpajal, Grolia Estela Ortiz y Paola Meneses, entre otras. Durante el seminario se tratarán temas como los avances jurisprudenciales en favor de la mujer y la importancia de la mujer en las altas cortes, entre otras temáticas. No olvide dejarnos sus comentarios y suscribirse a ámbitojurídico.com en donde podrá leer estas y muchas más noticias. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en otro episodio.